¡No te cures, hijo de puta! Vale, o sea, que me tengo que quedar por esta zona por cojones. ¡No te cures, hijo de puta! 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 ¿Dónde? ¡No te cures, hijo de puta! 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 ¡Pero si te pete! ¡Pero si te pete! ¡Pero si te pete! Me puede ser muerto, pero todavía estoy armado ¿Cómo te vas a pasar a mis trajes de nuevo? Recuerda que todavía tengo balas En caso de que te haya ideas divertidas ¿Qué estás haciendo aquí de nuevo? Eso se siente mejor Quería que te haya algo algo, pero Yo no quedé con mi último Spratwurst una hora hace A la caja como esta hace un lugar Para almacenar los alimentos o esconderse por un beso Y las trajes normalmente guardan los gawkers Catherine nos llevó a hacer las trajes Para algún cliente grande aquí Y antes de preguntar No sé quiénes son O que eran El punto de hacer las trajes en el medio de novia Es mantener su identidad y su secreto Los miembros sabían que estuvimos llegando Lleguen a la caja con explosivos y todo Si nos encontré Mi opinión es que los clientes también Los clientes también están llegando a la caja con los gawkers Y lo verás en la derecha cuando salgas de aquí Si tienes la sangre para ir después de ellos Estoy seguro que Catherine te puede recompensar por tus problemas Yo? Ok, yo voy al baño Ok, yo voy al baño Ok, yo voy al baño Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Vale ¡Gracias! 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 ¡Qué puto bicho de mierda te! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo intenté hacerlo conseguirlo ¡Ajá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya que estoy. Bueno, ya que estoy.